¿Cuántos de esos son inocentes? No estoy diciendo que todos sean culpables. ¿Cuántos de esos son inocentes? Que están ahí por persecuciones políticas, por órganos de... Hay muchos, hay muchos de esos. Y usted y yo los conocemos. Entonces uno de... Siga, doctor Julio Libre. Bueno, tenemos ahí... ¿Usted la tiene clara o no? Sí, claro. Bueno, vamos a ver si la doctora la tiene clara para el domingo. Doctora Clara Lourdes, el domingo se vota el Estatuto Anticorrupción. ¿Usted la tiene clara para el domingo? Totalmente clara, Oliver. Un saludo para ti, para tu amplia audiencia. Y creo que es una gran oportunidad que tenemos todos los colombianos de erradicar ese flagelo de... Eso que nos duele tanto a todos los colombianos y es los ríos de dinero que se van en corrupción. Así que totalmente clara, invito a todos los vallecaucanos y a todos los colombianos a que salgamos a votar, a respaldar una iniciativa que no es de nadie, es de todos los colombianos en general. Y pues ahí estaremos, apoyando y comprometidos con la lucha contra la corrupción en Colombia. Su voto, doctora Clara Lourdes, ¿será 7 de ese sí? ¿O hay alguna de las preguntas que le ha puesto a dudar? Pues hay una de las preguntas realmente que me pone en duda y es el del salario de los congresistas. Yo creo que si uno hace una comparación con los salarios de los grandes ejecutivos de este país, los congresistas están muy por debajo de esos salarios y un congresista tiene una gran responsabilidad, tiene un trabajo que hacen casi todos fuera de la ciudad en la que viven, tienen que estarse desplazando y yo considero que el salario que se gana un congresista es más que justo. En ese punto sí, no lo voy a votar a favor, pero de resto todos los demás puntos tendrán mi voto a favor. Doctora Clara Lourdes, le habla Alberto Cobo. Ya sacándolo un poquitico del tema de la consulta y usted como una líder política y deportiva bien importante en el Valle del Cauca, ¿ya ha pensado si su aspiración a la gobernación va por firmas o por el aval de un partido? No, todavía no lo hemos decidido, pero lo que sí, pues primero, yo estoy caminándome las comunas, los corregimientos y todos los municipios del Valle, ya tengo proyectada agenda casi para finales de noviembre, está totalmente copada porque quiero irme a sentar en cada municipio, a escuchar en cada municipio la problemática, las necesidades, pero sobre todo a percibir si los vallecaucanos me van a dar su respaldo y si los vallecaucanos verdaderamente quieren que yo sea la candidata y con la ayuda de Dios me dé la oportunidad de ser la próxima gobernadora del Valle del Cauca. Entonces, pues la candidatura solo se decidirá el año entrante en los primeros meses cuando verdaderamente sentamos que tenemos el respaldo y en ese momento decidiremos. Yo siempre he dicho que soy una mujer de partido, yo representé en Coldeportes el partido de la U, a todos los representantes del partido de la U me respaldaron para que mi hoja de vieja llegara a donde el señor presidente y fuera yo la primer mujer en ocupar ese cargo. Pero sí siento, y no más anoche que estuve en un evento del sector cultural en el que hay personas de todos los partidos políticos, de todas las ideologías que realmente quieren que yo los represente. Me entregaron inclusive una linda carta con muchas firmas en las que me invitaban a que fuera la candidata a la gobernación del Valle del Cauca. Por eso es que hemos, y tenemos que analizar en su momento si realmente es conveniente salir y recoger firmas y hacer la candidatura más abierta, más pluralista y con mayores posibilidades a que muchos, no solo grupos políticos, sino diferentes vertientes de la sociedad me quieren apoyar. También me han dicho las juntas de acción comunal, como yo inicié ahí, yo me inicié como presidente de la Junta de Acción Comunal de mi barrio y ahí empecé a formarme comunitariamente. Las juntas quieren también que sea la candidata de ellas. Entonces, pues son tantos los sectores que hay que analizarlo y tomar la decisión en su momento, dándole amplitud a que sea una candidatura abierta y en la que podamos confluir todos los sectores de la sociedad. Doctora Glarlus, hace poco, o sea, hace poco no, hace mucho tiempo no se veía una buena directora o un buen director de Coldeportes que trabajara tanto por las regiones. Nosotros lo hemos notado desde los medios, todas las obras que usted ha hecho, toda la medallería, o sea, hoy por hoy el deporte en Colombia volvió al triunfo que antes solo lo veíamos en el fútbol y lo veíamos solo por la selección colombia y los jugadores. Ahora vemos en todos los deportes lo que hicieron ahora en la Copa, en lo de la Costa, en los centroamericanos fue un éxito, lo que hicieron los bolivarianos, en suramericanos, usted tiene mucho para cacarear y para mostrar hoy por hoy, o sea, lo decimos desde los medios y desde las personas que le hemos visto su seguimiento en el deporte. Para el Valle y para Cali, ¿usted qué cree que le quedó faltando? Porque a uno siempre le queda faltando algo. Escenarios hizo muchos, no le puedo negar que después de los World Games Cali cambió en temas de escenarios deportivos, pero siempre a uno le queda faltando algo y en un nuevo escenario que sería la gobernación del Valle, ¿qué cree usted que le queda faltando y que ese sería su apunte en el tema del deporte? Bueno, pues, lo primero vamos a centrarnos a construir un programa de gobierno en el que son muchos los aspectos y los temas en los que vamos a profundizar. Uno de ellos es la empleabilidad. Yo sí tengo una fija mirada hacia que fortalezcamos el tema del emprendimiento, sobre todo la... el sistema de empleo, así como hemos creado esos monitores deportivos y culturales, tenemos que crear monitores ambientales, tenemos que duplicar los dos programas en el tema de deportes. Los Sender, que fue un proyecto muy lindo que hicimos a nivel nacional, lo vamos a replicar aquí en el Valle del Cauca porque terminó en julio, no nos alcanzó más la plata, pero ha sido un programa que ha tenido mucho impacto. Pero obviamente que ya tenemos que abrirnos a otros sectores y el deporte no va a dejar de ser uno de los retos más importantes que continuamos teniendo porque no es solo lo que se dicen con el deporte, sino lo que se viene haciendo en el Valle del Cauca. Es el programa Valle Oro Puro que hoy vemos los resultados que está dando en todos los eventos en los que participa el Valle del Cauca, volvió a recuperar el liderazgo y volvimos a ser los primeros a nivel nacional. En todos los campeonatos nacionales a los que ha asistido Indervalle, obviamente con nuestros deportistas vallecaucanos, hemos quedado de primeros. Así que vamos por muy buen camino por esos Juegos Nacionales y vamos por ese camino que nunca debimos haber perdido y es el liderazgo deportivo. Pero obvio que en todo lo que uno hace en la vida le quedan faltando temas y queda uno pues uno de ellos es seguir invirtiendo en el estadio de Tuluá, que hizo una gran inversión la gobernación, pero yo no alcancé a sacar un proyecto adelante. Y el otro es el estadio de Buenaventura, que se están haciendo los diseños, que fue un compromiso de la mesa de concertación con Buenaventura, que una vez terminados los diseños, el proyecto se debe estar presentando en Coldeportes y sacarlo adelante. Ese yo creo que es un reto que tenemos que los vallecaucanos, tanto con Buenaventura, más la gobernación del Valle del Cauca y el gobierno nacional, cumplirle al puerto, que tanto ha defendido y ha querido tener su estadio. Hay que ver si nos traemos un equipo también para Buenaventura, hay que ver si convencemos a Gustavo o qué hacemos, pero la realidad es que Buenaventura merece que en el deporte los fortalezcamos muchísimo más. Tienen una raza de campeones, tienen una raza de las que nos han dado, los afrodescendientes nos han dado los deportistas y el orgullo, no solo en el fútbol sino en muchos deportes, entonces tenemos que mirar hacia el Pacífico colombiano y seguir apoyando hacia el Pacífico. Pero esos son como los dos temas que me quedaron que no alcancé a sacar adelante estando en Coldeportes. Lo importante, doctora, aclara a luz con los buenos días, le habla a Carlos Fernando Forero Caprepo, es que el que llegue ahí siga su camino en el sentido de que esto avance, mejore, que no vaya a tener tantas críticas como en un momento dado se está diciendo por ahí, pero sobre todo la preocupación de todos nosotros es que no se le vaya a recortar al tema deportivo, al tema del deporte, en los dineros que hay que aportar, porque esta era una situación que se estaba manejando, que en un momento dado esto puede llegar a afectar, porque de nada vale todo lo que se hizo en esta administración con usted, que fue buenísimo, si a futuro lastimosamente no se puede seguir mejorando, ¿no? Totalmente, Café, un saludo para ti, yo estoy convencida y siempre lo dije en todos los consejos de ministros, a los medios de comunicación siempre, salí a defender los recursos para el deporte, cuando el año pasado que me tocó a mí, sí fui muy clara y dije que como a uno lo que le dan es un techo presupuestal y uno tiene que repartirlo, lo primero que le di con la tranquilidad a los deportistas y les dije no se preocupen que el recorte presupuestal que nos hicieron se lo voy a aplicar toda infraestructura, ni un peso antes, por el contrario, cada año tiene que subir los recursos para el alto rendimiento y para el fomento y la recreación, porque a veces hablamos solo de alto rendimiento pero nos olvidamos que si el programa Súpera Tenercolegiados no tiene los recursos asignados, ahí es donde está el futuro y el presente del deporte, ahí están los talentos, ahí está la reserva deportiva y por lo menos lo que a mí me tocó y que me dio pues mucha tristeza es saber que para final de año los Juegos Súpera Tenerco no estaban financiados, espero que el nuevo director de Coldeportes a quien aprovecho para darle la bienvenida, desearle muchos éxitos, es que los dos primeros retos que tienes es conseguir la plata para la final de Súpera Tenercolegiados y conseguir la plata para participar en Olímpicos Juveniles que tampoco quedó financiado, gracias a Dios son dos eventos que se hacen en noviembre y en diciembre, o sea que tiene unos necesitos para empezar a tocar puertas, así me tocó a mí, les cuento que cuando yo llegué no había plata para centroamericanos ni para bolivarianos y lo primero que me tocó fue llegar a tocar puertas a conseguirme la plata para poder cumplir con esos grandes compromisos, así nos toca a todos y así le va a tocar al que llegue, la cuestión en todo lo que es el Estado es gestionar, es tocar puertas, es decir, demostrar la importancia en cada uno de los temas. Pues no me cabe duda, doctora Clara Luz, le habla Daniel Biafara, que si hay una cosa que yo diría que la representa y destaca usted a nivel nacional y a nivel de nosotros los vallocaucanos, es que es una gran gestora, usted lo que promete lo cumple y lo que dice que quiere lo logra, y pensando en eso, que se nos puede venir que es una candidatura suya a la gobernación del valle, yo sí quisiera hacerle una pregunta final en esta charla que hemos tenido ¿qué siente usted que le hace falta al valle y a los vallecaucanos para que estemos mejor a nivel nacional? No, yo creo que hemos avanzado muchísimo, estoy convencida que durante el tiempo que lleva la actual gobernadora ha logrado volver a posicionar el valle del Cauca, nosotros necesitamos primero tener cercanía, pero segundo saber que eso no es ir a buscar plata sin proyectos, o sea, uno tiene que llegar al gobierno nacional con los proyectos estructurados y estructurados en fase 3 y proyectos viables, proyectos que apunten al plan de desarrollo nacional yo no me puedo inventar que quiero hacer X o Y y no ver que eso esté dentro del marco del plan de desarrollo nacional pues porque yo llego con el proyecto y no le apunta nada y es obvio que no me lo van a aprobar entonces tener la visión y conocer cómo opera el nivel nacional para poder llegar a lograr jalonar recursos del nivel nacional para el departamento del valle, miren, yo cuando llegué a Coldeportes ni sabía yo tanto como la gobernadora que había empezado a asesorar a los alcaldes para que todos hicieran los proyectos, les pusieron técnicos, les pusieron estructuradores cuando yo llego a Coldeportes al muy poco tiempo ya todos los alcaldes y Inder Valle estaban radicando los proyectos cuando iniciamos la viabilización de proyectos, pues claro que hubo que acompañarlos, claro que hubo que llamarlos y decirles les falta este documento, les falta de planeación esta certificación pero era más fácil cuando ya eran minuciosidades las que faltaban y no municipios que llegaban con proyectos totalmente incompletos que uno realmente no podía ni siquiera darles opción de viabilizarlos porque uno habla de 4 o 5 meses un gran proyecto no se hace en menos de 8 o 10 meses para sacarlo adelante entonces sí considero que lo fundamental es que nos apuntemos al plan de desarrollo yo en el caso en primera persona ya me estoy estudiando el plan de desarrollo del doctor Duque estoy viendo cuáles son los principales proyectos a los que él va a apuntar uno que nos interesa muchísimo y en el que es parte principal de su programa de gobierno y que lo va a hacer en su plan de desarrollo es la economía naranja todo lo que tiene que ver con el turismo, la cultura y el deporte dígame quién mejor que nosotros podemos llegar a la nación a presentar proyectos en ese tema si nosotros somos eso, un departamento de cultura, de deporte y de turismo así que es eso, es saber cómo llegar al gobierno nacional para pisar firme en el gobierno nacional y obviamente tener las relaciones, saber que los vallecaucanos tenemos tres ministros vallecaucanos a los que hay que ir a tocarles puertas miren yo, una vez estando en el cargo, el alcalde que fuera, el gobernante que fuera del valle del Cauca, de cualquier ciudad del país, pero más del valle del Cauca yo lo atendía, los asesoraba, les ponía técnicos de coldeportes a que los enviara pues eso hay que empezar a mirar y el plan de desarrollo del valle del Cauca en muchos temas tiene que apuntar al plan de desarrollo nacional porque es la única forma que podamos traer recursos al departamento Bueno doctora Clarablos, muchas gracias por participar en el radar informativo y bueno, que el domingo, como dice Daniel, sean 16 millones de colombianos que apoyen este proyecto de las 7 veces y Oliverio, muchas gracias, un saludo, un feliz día para todos y esperamos que efectivamente que los colombianos entendamos que estas son las formas que nos da la democracia de participar y que ahí es donde tenemos que demostrar que no solo es criticar, sino participar Bueno, muchas gracias doctora Clarablos 8 de la mañana 53 minutos, 8 de la mañana 53 minutos en el radar informativo 8 de la mañana 53 y nos mandó esta nota que acaba de hacer con Harold Lozano Teo Baltán sobre el tema de la América y esto es lo que habla rápidamente Teo Baltán nuestro hombre pelado, como se dice, de los jovencitos en el tema deportivo con el gerente, ¿no? de la América de Cali, Harold Lozano Harold, una historia muy densa la que se dice Teo Baltán, ¿no? pero